Tenemos al diputado Elpidio Baez, él asegura que los cinco actos que de manera simultánea se realizarán este fin de semana en el Gran Santo Domingo, en apoyo a la obra de gobierno de Danilo Medina, son financiados con aportes de particulares, descartando así que el uso de los recursos del Estado sea un hecho. El congresista detalló que los actos se llevarán a cabo en el Palacio de los Deportes, en Santo Domingo Este, en los Alcarrizos y en los Huaricanos. Lo que allí se gasta para trasladar a las personas son amigos que colaboran con la dirigencia local del partido. Hay un sector a lo interno del PLD que aboga porque Medina se postula un nuevo mandato, pero ha encontrado de frente al sector leonelista que se opone debido a lo que, bueno, alegan que la Constitución lo prohíbe.